Pero construye donde tienes que construir, delante tuya, no en el quinto pino, coño, no en el quinto pino que quedo dos de vida, por favor Vale, pues tenemos que caer sobre esta zona, ¿no? Sobre la circunferencia más bien hecha del mundo, ¿no? Aquí va a caer el meteorito donde Thanos me va a dar, me va a dar para el pelo, ¿no? Así que yo voy a caer ya mientras vamos a ir al señorito de la sal, vamos a ir a la casa donde tenemos la guardia secreta Porque igual tenemos ahí a Hulk, 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 chavales Vale, pues la verdad es que señorito de la sal va a estar un poco, un poco concurrido, ¿qué prefiero con concurrido? Eh, ¿nos tenemos que matar unos entre los otros? Sí, supongo, ¿no? Supongo que sí Qué bien, genial, ay, maldita mierda, basura, basura Voy a coger aquí este cofre ya rápidamente Tenemos un AK-47 Yo me voy a meter aquí los botiquines, los mini escudos Me tengo que bajar uno por aquí Muerto ¡Allí! ¡Está allí Thanos! ¿What? ¡Fuera! Ese guante es mío Oh, ya lo cogieron, ¿verdad? Ya lo cogieron, vamos a ver qué coño es eso, chavales ¡No! ¡Me mates, tío! ¡Que vea por Thanos! ¡Chavales! ¡Somos del mismo equipo! ¡Joder! ¡Que somos del mismo equipo, tío! ¿O qué no te enteras, Contreras? ¡Cago en su raza, eh! ¡Chavales! ¡Me tengo que poner la vida! ¡Me tengo que poner la vida porque estoy crítico! ¿Muerto? Vale, llevamos cuatro kills así de... De risas, eh Vale, le van a quitar el guanteleto a Thanos Porque lo está matando Esto solo quiero verlo, tío Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú Que lo tengo sin... ¡Ahí lo va! ¡Está ahí Thanos! ¡Que me lanza! ¡Gitano! ¡Me maté! ¡Me mataron! ¡No! ¿Por qué, XQ? ¡Hijos de putillas! Vale, chavales, la anterior partida la verdad es que me han matado Porque me he quedado ahí más quieto que una pasa Que una pasa, mancha Me he quedado más quieto y me metieron un snipazo Era lo normal, ¿no? Pero bueno, nos cargamos a Thanos Que es una cosa importante Pero la potada es que no lo he visto Tengo que conseguir pillar el guantelete, chavales Quiero pillarlo Quiero ver qué poderes sobrenaturales da el guantelete del infinito Quiero saber... Que hay aquí un revólver Amigo, ¿dónde vas? Le di... Le di... No le di... A ver, hombre, vente aquí Que ya, estoy ahí Vale, bien, perfecto Ya tenemos uno afuera Pero nosotros vamos a pillar aquí un poquito de armas, ¿vale? Así, escudillo, así, tal Y vamos a ir a... A por todas, ¿eh? Porque... Ahí están cerrando la matrioska Menudo gesto, te hermano Estuvo muerto Vale, bien Parece que tienes escopeta, amigo Pero no Vale, nosotros vamos... Lo he dicho, chavales Vamos a intentar aguantar hasta... Hasta relativamente al final Cuando no quede mucha peña Entonces vamos a ir a por todas O sea, vamos a ir a por Thanos A por todas, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Madre mía Como metan al Thanos en el modo salvar... Eh... Salvar el mundo Vamos, ya... No sé qué hago Me saco la chorra Y empiezo a latigazos aquí ¡Hala! ¿Dónde está el snipazo? Pesa los snipers conmigo, tío No sé, ¿tengo una medición de sniper o qué? Voy a apelar esto ¿Qué está malo, tío? ¡Fu! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Por qué me toca a mí estas putadas! ¡Sólo quiero coger al Thanos! ¡Nada más! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Qué campero! ¡Qué asco! ¡Qué ratas! ¡Tío! ¡Qué ratas inmundas! ¡Ah, carajo! ¡Tú muerto! Vale, bien Voy a llevar esto ¡No! ¡Uh! ¡La maté! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta aquí! ¡Dios! Es que no puedo hablar, chaval Estoy más concentrado que un zumo de piña ¡Madre! ¡Madre! ¡Tú! ¡Es imposible, tío! ¿Por qué me habré puesto a la vista, chaval? ¡Es imposible reventarlo, colgado! ¡Madre mía de mi vida, colgado! ¡Dios! ¡Qué putada! Tenía que haber campeado, tío Tenía que haber campeado de tercero, tío De tercero ¡Joder! ¡Qué putada, tío! Para tu casa Bien, para tu casa ¡Genial! No moría, ¿eh? El Hambo no moría Muerto Muerto Pero aquí me está el container, hermano ¿Se lo cepillaron? Básicamente me han robado la kill Me han robado otra vez la kill Vamos, hay dos kills robadas ¡Por fin! Gracias, señor Muerto Muerta Muertísima, chaval Pero construye ¡Pero construye! ¿Dónde tienes que construir? ¡Delante tuya! ¡No en el quinto pino, coño! ¡No en el quinto pino! ¡Que quedo dos de vida, por favor! ¡Pero Jesús! ¡Pero Jesús! ¡Dios mío, macho! ¡No hay quien juegue, tío! ¡Es que está maldito! ¿Este juego conmigo o qué? ¡Por favor! ¡A dos de vida queda en el ergúmeno este! ¡Joder, macho! ¡Por el amor de Cristo, tío! ¡El puto Thanos de mierda infollable, macho! ¡Pero es que no muere, tío! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Qué rabia da, tío! ¡Da mucha rabia, tío! ¡No mucha rabia, joder! ¡Claro que sí, tío! ¡Le disparo con la escopeta y le quito esa mierda de vida! ¡Y le doy con la puta escaracha y no le quito nada de vida! ¡Anda y cómprate un peine o algo, tío! ¡No me rompas la cabeza ya con el jueguito, macho! ¡Que no le da las balas, tío! ¡No veis, tío! ¡Algo falla en Fornite! ¡Algo falla! ¡Algo falla en Fornite que no llegan las balas, tío! ¡Algo falla! ¡Tienen que tener algo mal configurado o algo! ¡Porque yo no lo entiendo que falle tantas balas, tío! ¡No lo entiendo! ¿Lo habéis visto? Yo le he estado apuntado al centro todo el rato, ¿sabes? Es que ni siquiera las primeras balas le han llegado, tío. Thanos está recibiendo daño. Es imposible aguantar con Thanos, tío, desde el principio. ¡Madre mía! ¡Que pilló un bazo caso! ¡Y no murió! ¡Y no murió! ¡Que quedó dolce vida, por favor! ¡Pero Jesú! ¡Jesú! 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 ¡Impotable, man! ¡Jesú! ¡Impotable, man! ¡Pero por qué! ¡Jesú! ¡Impotable, man! ¡XQ! ¡Q! ¡Q! ¡No mueres, Jesús! ¡No mueres, Thanos! ¡No mueres, XQ! ¡JESÚ! ¡Impollable, man! ¡TANOS, impollable, man! ¡JESÚ! ¡Impollable, man! ¡TANOS, impollable, man! ¡A vos de vida, Jesús! ¡TANOS, amor de vida, puto! ¡TANOS, puto, Thanos, puto, Thanos, puto! ¡JESÚ! ¡XQ!